¿Qué es la ciencia en China? La ciencia en China, inmediatamente. Hablando de eso, dice Hayek, la ciencia en China. ¿A qué se ha dicho muchas veces el siguiente pareado? Para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. Vamos a referirnos hoy a la ciencia en China, que está llena de desatinos. Por comodidad, nos ubicaremos en el segundo imperio de la dinastía Hang, que es el corto periodo que va desde el año 25 al 220 de nuestra era. Ya saben ustedes, un montón de dinastías en la China, ya lo hemos dicho varias veces. La primera es la dinastía mítica, la del emperador Amarillo, que no tiene una cronología muy cierta. Son dinastías conjeturales. Después la Sia. Sia, lo escriben con H y con S. Es muy difícil decir Sia, pero bueno, así es. Después la Yang, después la Zhou, después la Xin. Ahí, en esa dinastía de corta trayectoria, estuvo el legendario segundo emperador Amarillo, que fue Siguantí, aquel de la muralla y los libros, que cita Borges, aquel que se proclamó primer emperador y para enfatizar ese nombramiento, abolió el pasado. ¿Qué es lo que debe hacer uno cuando da por no existente el pasado? Bueno, quemar los libros, porque los libros dan cuenta de un pasado. Entonces quemó los libros, abolió el pasado, se proclamó primer emperador, negó toda sabiduría anterior, pero además era un hombre que tenía mucho miedo a la muerte, entonces se construyó un palacio de 365 habitaciones y una prefabricada para los años 17, y dormía cada noche en una habitación distinta para que la muerte no pudiera sorprenderlo. Y también es Siguantí el que comenzó la construcción de la muralla china, tal vez para detener a los bárbaros, tal vez para detener a la muerte misma, yo no lo sé. Dinastías famosas, la Tang, la dinastía de los mongoles, llamada Shuang, que fue la que encontró Marco Polo, que dijo, así son los chinos, y eran los mongoles. Y nunca lo supo porque, ¿quién podía saberlo? Y después la dinastía Meng, que es aquella que construía las porcelanas, las porcelanas de la dinastía Meng que se rompían siempre en las películas de espionaje, la película de Simón Templar, el santo, se arrojaban con jarrones de la dinastía Meng. Y después los manchúes, que fue la última dinastía de los chinos, que terminó en 1912 con la revolución que, como sabe cualquiera que haya visto esa película, El Último Emperador, ese fue el pibe ese. Pero bueno, segundo Imperio Han, la burocracia central dio empleo a muchos astrónomos, ingenieros, magos, porque la ciencia y la hechicería podían coexistir. Se mantenía todavía en pie la vieja idea de que los fenómenos naturales tenían mucha relación con los poderes sobrenaturales. La disciplina más importante era la astronomía, cuyas predicciones respecto a los movimientos celestes eran consideradas secretos de Estado. El servicio meteorológico estaba rodeado de una guardia, de unas puertas que nadie entraba. Eso era el secreto. El clima de mañana era un secreto. En un edicto imperial dice lo siguiente. A ver, lo tiene ahí. Pero no lo tengo aquí. Y ahora en adelante, los funcionarios astrónomos de ninguna manera podrán reunirse con funcionarios de la Administración General ni con el pueblo. El sensor cuidará de helios. Es decir, que los funcionarios astrónomos no podían ir a los cafetines divulgando cosas tales como la proximidad de eclipses, las fases de la luna, etc. Se presume que la astronomía sirvió principalmente para el estudio de un planeta que los chinos creían invisible y que formaba parte del sistema solar. Podríamos hablar algún día también de planetas invisibles. Los pitagóricos, por ejemplo, hablaban de un fuego central. Decían que la Tierra giraba alrededor de un fuego central que nunca veíamos porque la Tierra presentaba ante ese fuego siempre el mismo hemisferio que era el hemisferio deshabitado. Sería el hemisferio sur, digo yo. Y que la gente habitaba en otro hemisferio que era el habitado. Lo que veíamos de brillante en el Sol no era otra cosa que el reflejo de ese fuego central. Además, hablaban los pitagóricos de una especie de antitierra que quedaba ubicada entre el fuego central y la Tierra que siempre estaba oculta o mejor dicho, visible desde el hemisferio en que no había nadie. O nadie. ¿Cómo se dice? ¿Nadie o nadie? No, nadie, nadie. Para mí se dice nadie cuando es uno el que no está. Claro, si son muchos son nadie. Y si son muchos los que no vinieron entonces es nadie. Los chinos también estudiaban un planeta que creían invisible. Bueno, después de todo los últimos planetas que se han descubierto son invisibles. A Neptuno lo descubrieron no porque lo vieron sino porque lo conjeturaron a partir de movimientos de los planetas vecinos. Como uno también puede conjeturar un vecino de su casa sin verlo. Oye los ruidos la cadena y el inodoro. Nunca lo vio al tipo que trabaja de vigilante o de panadero y se levanta a las cuatro de la mañana pero uno lo conjetura y dice ahí debe estar Neptuno. Bueno, este... Durante el siglo II de la era cristiana surgió en la China una teoría conforme a la cual los cielos no estaban compuestos de materia sino que las estrellas flotaban en un espacio infinito y vacío. Un verdadero desatino. ¿A quién se le puede ocurrir que las estrellas lejos de estar clavadas en la bóveda celeste flotaban en el espacio infinito? A los chinos. Era una teoría extraña. Un poco antes de ella mientras reinaba Wang Mang el usurpador en el año 18 había sido inventada una máquina que imitaba al universo. Aparecían suspendidas en la máquina una serie de estrellas que se movían los movimientos podían calcularse e incluso gracias a esa máquina no me la quiero imaginar porque si la viera me desengañaría estoy sospechando podían predecirse los eclipses. Es como la máquina de pensar de Raimundo Lulio inventó una máquina de pensar después vos la veías y eran unos círculos concéntricos de cartón que daban vueltas una ruleta y claro tenía un sujeto un predicado un adverbio cosas así se mezclaban una porquería el caso es que como quiera que sea podían predecirse los eclipses en el siglo III se alcanzó una gran precisión y ya en el siglo IV calculaban si el eclipse era total o parcial anda llevando la principal labor de los astrónomos durante el segundo imperio Hang en la China era la regulación del calendario no solo el cielo agrícola dependía de la exactitud del calendario sino que era una costumbre inmemorial que la aceptación de un calendario promulgado por el gobernante era un símbolo de sumisión por parte del súbdito te acepto el calendario quiere decir que me subyugo había cuatro funcionarios que se ocupaban de los fenómenos celestes el astrónomo imperial que se encargaba de las observaciones y el calendario propiamente dicho después estaba el astrólogo que era el que interpretaba y predecía el meteorólogo imperial que se ocupaba de las condiciones del clima y finalmente el relojero imperial que estaba encargado de la supervisión de clepsidras y relojes de agua que son las clepsidras los inventores y los científicos eran miembros de la clase dirigente en China cosa que no ocurría en otras sociedades donde todos los científicos en general eran una manga de crotos me he de referir a los terremotos que siempre preocuparon mucho a los chinos más que nada porque creían hemos hablado larguísimamente alguna vez de esto creían que el príncipe estaba de algún modo conectado a los fenómenos naturales y que ciertas actitudes del príncipe influían sobre el clima sobre los volcanes sobre las iras sobre las mareas y creían que los terremotos eran una señal inequívoca mejor dicho que los terremotos eran causados por la inconducta de los gobernantes era una protesta del cielo ante las injusticias o estupideces del emperador bueno calcule que hay naciones si esto fuera cierto que deberían estar moviéndose todo el tiempo retrocedamos hasta el año ochocientos los chinos poseían un conocimiento exacto de la sismología es mentira digamos que en el año ochocientos empezaron a registrar los movimientos sísmicos y anotarlos en un libro ese era el conocimiento exacto que tenían tampoco eran tan piolas y ni siquiera nosotros somos tan piolas hoy en día no se pueden predecir los terremotos así que que viene un personaje llamado Chang Heng inventó en el año ciento diez el sismógrafo era un aparato que incluía un péndulo que podía desplazarse en ocho direcciones y hacía funcionar determinados mecanismos que es como decir nada si se mueve yo por decir esto y muchísimo más si se mueve el péndulo claro este es un aparato para ver si hay terremoto hay terremoto se mueve hay terremoto yo lo vi yo lo vi ese aparato lo vi dibujado y es es el desengaño mire hay este en la parte exterior del aparato hay ocho cabezas de dragón cada uno sostiene una bola de bronce debajo de cada cabeza de dragón hay un sapo con la boca abierta que recibe la bola bueno cuando la tierra se mueve suelta la bola es una cosa es vistoso es vistoso es gracioso y permite permite este situar aunque sea lejanamente el epicentro del terremoto permite saber de que lado viene el asunto eso es verdad pero este matemático Chang Heng era mejor dicho este sismólogo era además matemático fue el que midió una línea desde la gran muralla hasta Nam y estableció el arco de meridiano tal como hizo Eratóstenes en Egipto un cacho antes me parece otros personajes importantes de la ciencia china eran los alquimistas pero en realidad está por verse mejor dicho se ha visto que la alquimia no es del todo una ciencia o que no lo es en absoluto los alquimistas chinos querían obtener ellos la sabiduría y la inmortalidad la verdadera la inmortalidad corporal la inmortalidad de sus obras o de su renombre hemos hablado acá en este programa de Xin Xin de aquella manera de hacer circular el aire lentamente los taoístas aquellos que se adiestraban se metían en un cuarto oscuro y trataban de retener el aliento primero durante un latido del corazón después durante dos latidos tres y así hasta que podían mejor dicho si conseguían llegar a contener el aliento durante mil latidos se convertían en inmortales o se morían no me acuerdo el famoso Wanchipunau hablamos el otro día son esas técnicas sexuales taoístas que consisten en recitar caballito criollo si o algo así o algo así los taoístas son muy explícitos pero yo trataré de no serlo porque después todo nos conviene que lo sepan muchas personas pero básicamente generar la energía sexual para no dejarla escapar y ahí cuentan y lo hemos dicho no hace mucho aquí que el emperador amarillo era capaz de beneficiar a 1200 concubinas sin dañar su salud y sin despeinarse algunos alquimistas conseguían oro conseguían oro conseguían la transmutación de los metales pero ese oro no se vendía sino que era una etapa para proceder a la obtención de la sabiduría y luego la inmortalidad el primer texto alquímico conocido fue el Shangun-Chi que era un seudónimo el Shangun-Chi era el tipo el que lo escribió el de Shangun-Chi que era un seudónimo en realidad como todos los nombres chinos ciertamente no el libro explica en 90 párrafos que es poco la fabricación partiendo del oro de la píldora de la inmortalidad que se conseguía mediante un procedimiento térmico muy complejo tan complejo que que no en realidad no sale nunca bien bueno había muchos científicos trabajando en los talleres imperiales durante el segundo imperio Hank allí se inventó el fuelle metalúrgico anda llevando ¿qué es el fuelle metalúrgico? ¿qué es? el de la fragua ese que vuelve la maneja y sale un aire y ahí este este fuelle se movía por fuerza hidráulica y ahí eso sirve mucho para la industria del hierro y te deja en la puerta del acero digamos en la puerta ¿no? otro invento de los talleres imperiales fue el papel realizado por un eunuco Tsai Lung este y el papel cuando se combinó con la imprenta revolucionó las comunicaciones aquí hay que desdecir algunos historiadores que dicen que los chinos inventaron la imprenta bueno la imprenta de los chinos era casi una imprenta era una especie de sellado Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles pero los chinos preparaban unas gigantescas piedras tan grandes como una página grabadas grababan una piedra era toda la página donde tenía tipos móviles grababan toda la página después la entintaban le pasaban papeles por encima y efectivamente conseguían muchas copias pero escribir una página en piedra era una cosa muy difícil la piolada de Gutenberg y en chino fueron los tipos y en chino peor todavía la piolada de Gutenberg fueron los tipos móviles esa es la cosa bueno muy bien el libro impreso más antiguo que se conoce es el Sutra de Diamante que es del año 868 y fue hallado ahí en unos templos budistas de Tunghuang durante siglos los chinos habían usado antes de esto la tinta y el papel y las piedras en las primeras décadas del siglo X ya había ediciones impresas de los libros canónicos del confucianismo el confucianismo sería mejor todavía y según el historiador Arthur Kothel la producción de papel favoreció la difusión de hábitos higiénicos de todas las sociedades como bien sabemos también en aquellos talleres en aquellos talleres del Imperio Han se inventó la carretilla se atribuye la idea central a General Chu y otro elemento del que hemos hablado muchas veces es el estribo que tuvo mucha importancia en la guerra porque antes de la invención del estribo casi la equitación de la guerra no tenía mucho sentido porque vos no tenés donde apoyarte para tirar lanza para trabajar la lanza tenés que apoyarte no había estribo fijate vos hasta que acá a Europa yo no estoy seguro de la fecha pero siempre después del año 1000 es el estribo el estribo las tropas romanas no llevaban estribo miren las películas cuando cuando pasen películas de los griegos y la vean con estribo usted vaya a sedesinar a los gritos no conocieron el estribo y entonces ¿cómo hacían? muy sencillo usaban carros de guerra ¿qué sentido tenían los carros de guerra? porque no habían inventado el estribo y si vos no estabas arriba de un carro no podías tirar la lanza y si tirabas la lanza y no tenías el estribo te ibas con lanza y todo con todo bien no podías hacer fuerza ese es un invento extraordinario el estribo bueno hablemos del timón también el timón el timón de popa ¿no? el timón que conocemos ahora lo inventaron los chinos durante el imperio Han en el occidente manejaban los buques con remos y esto limitaba mucho el tamaño de los buques cuando Vasco da Gama dobló el cabo Buena Esperanza los buques que usó Vasco tendrían unas 300 toneladas 60 años antes el almirante Xin Hong el más famoso de los almirantes de la historia china navegó las costas orientales del África con unos barcos de 1500 toneladas porque ya tenían el timón de popa bueno también estaba digo así como una breve mención para la medicina china bueno el yin y el yang todo eso los cinco órganos importantes el corazón el hígado el vaso los pulmones y el riñón y esto se relacionaba con los cinco elementos que eran el agua el fuego la madera el metal y la tierra todas esas cosas ¿no ponían cerebro? nada entre los importantes no para nada pero eso no era muy importante acá la medicina china remedios hechos a base de plantas de insectos si conocían el pulso Wang Shujong en el año 301 explicó que seis pulsos podían ser examinados para descubrir la condición de los órganos internos de cada uno y el tipo describía 52 tipos principales de pulso incluyendo nueve que significaban la muerte inminente pero no no hablaremos de la medicina china todo esto lo quiero decir para decir que los chinos lo inventaron todos ni hablamos de la pólvora porque lo inventaron no en los talleres del segundo imperio los cuetes los famosos cuetes cuando fue marcó polo que se encontró y aquí están los chinos que eran los mongoles estaba ahí Kublai Khan y le dice a los cortesanos a ver le dice tirenle unos cuetes acá a este a los señores polo que estaban marcó polo el tío empezaron a tirar cuetes y marcó polo y bueno está bueno pare pare ya está no se entusiasma pero también son un invento chino todo es un invento chino todo todo absolutamente todo menos la birome la birome es argentina y todos los demás inventos son chinos pero que curioso que hayan inventado el estribo para un gaucho que un estribo es el invento y un chino pero todo todas las cosas gauchas las inventaron los chinos también todas las cosas la boleadora la boleadora los chinos la arrastra en serio la arrastra los chinos el rebenque el rebenque los chinos el recabo y la montura los chinos y el tirador los chinos por eso le dicen la china la mujer le inventaron los chinos todos los chinos escucharemos ahora un estilo que canta Carlos Gardel que es de los primeros que él ha grabado no en esta versión pero históricamente y que se llama el tirador plateado que seguramente se trata también de un invento chino el gaucho también es un invento chino el mate la bombilla la empanada y la argentinidad toda es un invento de los chinos un bello estilo escucharemos un hermoso estilo el tirador plateado el tirador plateado y la lumber